Música Porteño hijo de puta Música Haga frío, haga calor, solo tenés que escuchar al mejor Ya llegó Miguel, ya llegó, pa' que no te agarres ningún zaparrón Ya llegó Miguel, Miguel ya llegó Ya llegó Miguel, Miguel ya llegó Miguel lo sabe, Miguel la pega, si el te lo dice lleva al campera Si Miguel dice se viene el agua, no sea tan perco, se va a paraguas Ya llegó Miguel, Miguel ya llegó Ya llegó Miguel, Miguel ya llegó Miguel lo sabe, Miguel no vaya, si el te lo dice ponete en valla Miguel lo sabe, no es coincidencia, si te lo dice es pura ciencia Pero granizó, Miguel la pipió Todo colapsó Y Miguel ranjó De repente todo cambió, Miguel no entiende qué pasó Su error muy caro lo pagó, la gente no lo perdonó Qué pena Miguel, Miguel se marchó Pero apareció ¡Merry con Simón! Hoy, en cualquier ser, estaré aquí Te llamaré esperando por mí No tardes más, por favor Que me desespero sin ti ¿Sabes qué en tu corazón? ¿Qué significas en mí? Ven, también por mí Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón Ven a mí Tú me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Porque tú de tantos amores Seguro que has embujado Me importa Que es así Véjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas Desemprudo Déjame por siempre Pundo a ti Que es así Véjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas Desemprudo Dejame por siempre Pundo a ti Pasito para acá Pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo sin parar Pasito para acá Pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo sin parar Pasito para allá Boa, la, 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 la la, 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 la. Listo cuando ocho bailo Mi baño de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Se grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamás, porque la mamita A todos los vuelvo locos mamás, porque la mamita El mundo los vuelvo locos mamás, porque la mamita El mundo los vuelvo locos mamás, porque la mamita Me parto para la cama, me parto para la cama Te sigo en mi pierda, me parto para la cama Me parto para la cama, me parto para la cama Te sigo en mi pierda, me parto para la cama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!